Doy gracias a Dios en primer lugar y al equipo hermanos misioneros de Corea por darnos esta oportunidad de sacarnos del país y pertenecer a este hermoso equipo del evangelismo mundial en nuestros días Vengo de Venezuela, especialmente de un estado, como dicen por aquí, una provincia de Apure, esos son los llanos, el campo de Venezuela vengo de allí, estoy pastorando una iglesia en una población llamada El Amparo y Dios pues me regaló una hermosa esposa, una guerrera de oración ahorita debe estar orando para que yo regrese rápido pero por mucho que ore, regreso en 15 días quiero comenzar dando un resumen de lo que mis hermanos, pues, colegas tuvieron ya desde anoche y para eso quiero invitarles a que busquemos Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el Príncipe de la Potestad del Aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Padre en el nombre de Jesús quien es el Cristo el Hijo del Dios viviente declaro en esta hora que nos pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para seguir comprendiendo esta revelación lo pedimos en los méritos de tu amado Jesús quien es el Cristo amén y amén el estado original del hombre según esta porción este estado es de muerte y muerte espiritual el hecho de tener un espíritu muerto significa que está dividido de Dios la Biblia dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira así es el estado original del hombre necesitamos comprender realmente como es su estado y eso nos va a motivar entonces a transmitirle el mensaje correcto el mensaje de la Biblia el hombre está en servidumbre del diablo toda la vida por eso él tiene temor a la muerte y no le queda más remedio que seguir las corrientes de este mundo por eso el hombre vive trabajado y cargado y solo vive para sobrevivir pero la palabra le da vida la palabra entonces le da la respuesta para este estilo de vida y la palabra y la respuesta es que Jesús es el Cristo él mismo le dice al hombre venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar esa vida de seguir al diablo es tener una vida esclava del diablo según lo que hemos leído hace un momento ahora gracias a este estado espiritual ocurren todos los problemas con el hombre viene el dolor de la vida Génesis capítulo 3 versículo 16 la tierra fue maldita el hombre tiene que comer tiene que trabajar para comer con dolor de ella nacieron los problemas ambientales económicos familiares llegan varias enfermedades y finalmente el hombre muere pero después de la muerte también viene el juicio eterno de Dios la palabra dice de manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio y todo esto entonces es por separarse de Dios por desobedecer y dejar entrar el pecado y obedecer a Satanás ahora todo no termina allí la desobediencia tomó como la herencia del pecado la herencia de la entidad vosotros sois de vuestro padre el diablo dice la escritura pero también es una herencia espiritual la palabra dice la Biblia dice que el visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación cuando nosotros vamos al médico el doctor de medicina cuando detecta una enfermedad por ejemplo si es diábite él dice quien de tu familia sufre de esa enfermedad tu mamá tu abuelo y así mismo el pecado no es herencia espiritual pasa de generación a generación por eso es necesario entonces que apareciera el Mesías el Cristo y todos estos problemas el hombre no podía resolverlo por sí mismo y por eso es necesario entonces que se necesitaba un Mesías para resolver esos tres tres problemas Satanás el pecado y la separación recuerda que en el huerto después que el hombre peca Dios aparece al hombre y le dice lo busca le dice donde estás tú aunque él sabía donde estaba y es allí donde comienza realmente el evangelio de la Biblia comienza en Génesis capítulo 3 versículo 15 aparece el primer anuncio nosotros nos enseñaron que el evangelio de la Biblia comenzaba o el evangelismo comenzaba en Hechos en el libro de los Hechos y resulta que el evangelio realmente comenzó allí en Génesis capítulo 3 versículo 15 y se anuncia entonces a Cristo en ese versículo ya hemos explicado se nos ha explicado desde anoche que es el ungido en tres oficios que Cristo es el oficio Jesús es el nombre pero fue ungido en tres oficios por ejemplo yo me llamo Orlando pero tengo un oficio que soy pastor cuando alguien me dice Orlando présteme 500 bolívares o 500 pesos aquí yo sé que ya no me va a pagar pero cuando alguien me dice pastor présteme 500 bolívares yo digo este me va a pagar porque está usando que el oficio Orlando es el pana el chévere ok entonces aparece el verdadero rey dice la palabra por esto apareció el hijo de Dios para deshacer que todas las obras del diablo el verdadero sumo sacerdote dice la palabra porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y el verdadero profeta yo soy el camino a la verdad y la vida nadie vino al padre si no es por mí todo esto es la solución completa al problema fundamental del hombre que nunca lo pudo resolver el verdadero rey el verdadero rey cuando nosotros leemos el libro de los jueces nos dice que Israel no tenía un rey y entonces el pueblo hacía lo que él quería por lo tanto ellos consideraron que se necesitaba un rey quien los gobernara Israel en ese momento cuando ellos deciden tener un rey la idea es que ellos abandonaron al verdadero rey que era Dios y ellos querían ser como las demás naciones y por eso escogieron a Saúl pero ellos en sí lo que querían era un rey para practicar la idolatría ellos querían una respuesta pero una respuesta física querían ser como las demás naciones pero para ir a la idolatría y abandonar por completo al verdadero rey y todos nosotros sabemos como terminó Saúl como terminó el reinado de Saúl eso lo sabemos nosotros entonces Israel necesitaba un verdadero rey pero que obedeciera a la palabra se creó esa necesidad y se levanta David pero anoche vimos una clase magistral de pastor que nos dio de que todo lo que hizo David pero tristemente David también pecó aunque él se arrepintió entonces se necesitaba un verdadero rey que obedeciera al pacto de Dios pero en una forma absoluta no temporal Jesucristo es el verdadero rey que destruyó la autoridad de Satanás y nos salvó nos indica el libro de Hebreos ahora muchos sacerdotes se necesitaba entonces un sacerdote para resolver el problema del pecado muchos sacerdotes Israel votó muchos sacerdotes pero también ellos se corrompieron según Malaquías capítulo 6 versículo 8 que ya lo vamos a buscar se necesitaba entonces el verdadero sacerdote según el libro de los Hebreos y todas las personas dice la palabra que por cuando todos pecaron todos se separaron de Dios por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y entonces el pecado trae como un resultado el pago del pecado es la muerte la muerte pero vamos a Malaquías ahora si capítulo 1 para que veamos algo interesante el libro de Malaquías cuando leemos este libro siempre nos acordamos desde los diezmos y se predica desde los diezmos pero hemos olvidado algunas cosas Malaquías capítulo 1 veamos como el sacerdocio de ese entonces se corrompió de una forma que podemos ver igualmente en el día de hoy dice así 1 el versículo 6 listo el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menosprezáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste en que te hemos deshonrado y que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo y asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le será acepto dice Jehová de los ejércitos podemos ver como el sacerdocio en ese entonces se corrompió se corrompió de una forma pues que cuando vemos en el capítulo 1 versículo atrás un poquito 4 cuando Adón dijere nos hemos empobrecido pero volvemos edificar lo anunciado así ha dicho Jehová de los ejércitos ellos edificarán y yo destruiré y ellos llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está que indignado para siempre y vuestros ojos lo verán y decís sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel fíjense que Dios se indignó para siempre por el pan inmundo que estaban trayendo al altar hoy podemos ver claramente yo voy a hablar por por mi país Venezuela como en nuestro país ha llegado pan inmundo a nuestros púlpitos con mensajes cargados de motivaciones mensajes motivacionales filosofía nueva era puro pan inmundo mensajes cargados de prosperidad este tipo de evento en Venezuela algunos llaman congreso apostólico y profético y ya era para que se hubieran recogido cuatro o cinco ofrendas aquí no se recogió ninguna es un fuerte aplauso al Espíritu Santo por eso cada predicación uno ofrenda por unciones por niveles la primera unción la segunda unción y la tercera unción hasta la cuarta unción ¿cómo se ha corrompido el sacerdocio en el día de hoy? aún también en nuestros púlpitos pero fallaron los sacerdotes también y no permanecían en la presencia de Dios y ellos ofrecían un perdón pero temporal y de paso ellos también pecaban ellos también necesitaban hacer un holocausto los sacerdotes en el día de hoy entonces se necesitaba también un verdadero sacerdote que solucionara el problema del pecado Cristo fue ungido como el verdadero sacerdote una vez para siempre y solucionó el problema del pecado eternamente Jesucristo vino a esta tierra con un cuerpo sin pecado y nunca cometió pecado dice la palabra en Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de vuestras habilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado dio su sangre sin mancha ante Dios por lo que resolvió entonces el problema del pecado Jesús es el Cristo resucitado y el sacerdote eterno por lo que no era necesario entonces no es necesario más sacerdotes en el día de hoy el verdadero profeta para resolver entonces el problema de la separación San Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí las profecías que Dios dio a través de los profetas todas están escritas en el Antiguo Testamento Israel tampoco pudo obedecer a la voz de los profetas aunque eran profetas que daban la palabra certera lamentablemente también hubieron profetas que no la dieron y por no obedecer fíjense Israel por no obedecer a la palabra de los profetas fue llevada cautiva a Babilonia y Dios ha enviado a sus profetas para cumplir su palabra y a través de ellos el hombre podía encontrarse con Dios pero cuando el hombre se separa de Dios por el pecado se corta esa comunicación entre los dos es donde aplicamos los principios del pez y los principios del árbol cuando el pez lo sacamos del agua le vienen los problemas cuando el árbol se arranca de la tierra le vienen los problemas igualmente el hombre la Biblia dice separado de mí nada podéis hacer pero Dios siempre deseaba encontrarse con el hombre deseaba encontrarse con su pueblo de una forma real viva por eso en el monte Sinaí nosotros vemos la palabra de Dios que él deseaba compartir la palabra de Dios directamente con el pueblo y en ese entonces dice la palabra que hubo estruendos relámpagos sonido de bocina ahí en el monte Sinaí pero miren lo que pasó el pueblo tuvo temor y tuvo temor de muerte y entonces dice la Biblia que ellos le dijeron a Moisés mejor acérquete tú y oyes todas las cosas que tú cosas que dijera Jehová nuestro Dios y después tú nos cuentas lo que él te dijo y nosotros obedeceremos ahora después que Moisés muere Dios levanta una generación de profetas sin embargo los profetas del antiguo tratamiento también fueron imperfectos también fallados aunque había unos que compartían la palabra de Dios pero también habían profetas falsos y nos preguntamos en el día de hoy no sé aquí en Argentina Venezuela ¿cómo se ha levantado una generación de profetas? y todo el mundo quiere ser profeta todo el mundo quiere ser profeta ahí en Venezuela ¿y sabes por qué? porque la noche de la mañana ese ministerio le genera buenas entradas y es impresionante cómo están ministrando cómo están usando la psicología por ejemplo están aquí predicando y de repente ven la posición ellos estudian lo que llaman el lenguaje corporal y ven la posición como está sentado el hermano así te dice el señor y lo tienen allí preparadito y en medio de la predicación ven la posición de alguien y así te dice el señor y los tienen allí preparados y llega un momento hermanos que lanzan entonces y le sacan la ofrenda como ustedes se imaginan y los ponen a pactar pura psicología me recuerda una experiencia de uno de nuestros pastores que una mujer se enamora de él pero de una forma tremenda y lo invitó entonces yo quiero que invitarte a mi iglesia y cuando estaban allí en la iglesia la profeta le dice a uno de nuestros pastores así te dice el señor esa es la compañera de tu vida pasen adelante tómense de la mano y ese es el hombre de tu vida y lo sorprendente era que este nuestro pastor ese joven estaba listo para casarse ya le faltaban pocos meses para casarse y después él dice pero bueno y es que esa profeta no le mostró que yo estoy listo para casarme usted no es la compañera de mi vida yo estoy listo ya para casarme adivinando adivinando después que los hermanos salieron de en marzo de Venezuela cuando nos visitaron hicieron los seminarios nosotros también comenzamos a realizar este tipo de seminarios con el poquito conocimiento que nosotros teníamos y pueden entender esto hermanos porque yo viví en ese ambiente no fui profeta pero cargué muchos profetas por la nación y comenzamos a dictar los seminarios y un día analizando uno de ellos porque la asistencia fue muy poquita cuando uno dice la gran campaña y traemos al profeta la iglesia se llena pero la primera noche hubo muy poquita gente y sabe que me llamó aparte y me dice ¿qué pasó con la publicidad? ¿por qué vino poca gente? trágueme gente que si usted me trae gente yo le saco la plata y estudiando los hermanos más que psicología ellos aplican algo que se llama parapsicología y la parapsicología es brujería de alto nivel brujería en nuestros púlpitos y entonces comenzamos estos seminarios yo me atreví a decirlo ya porque necesitamos que alguien separe y diga la verdad y un pastor se me acercó y me dijo no pastor así no ¿cómo se le ocurre decir que hay brujería dentro del púlpito de Venezuela? no, no así no hasta llamaron a mi esposa y me dijo diga el pastor que por favor no diga eso que eso viera el sentimiento no, no eso es ofender al Espíritu Santo pero gracias a eso ahorita en Congreso de Tirano cuando escucho hablar del pastor Arnold porque yo hablando de esto mi esposa estaba a un lado y me hizo así y me dice te felicito papi porque ella también la tenían confundida con eso y bueno al menos hay dos en Latinoamérica el pastor Arnold de Cuba brujería evangélica pan inmundo dice Malaquías y esto porque se perdió el núcleo de la Biblia porque cuando se pierde el núcleo de la Biblia se pierde todo estoy hablando de mi país y ese era todo el mundo quiere ser apóstol ahora todo el mundo quiere ser profeta y la triste realidad hermanos es de que también en nuestros púlpitos se ha mezclado la palabra la han contaminado solo se necesita uno y lo vamos a comprobar con la Biblia uno que se levante y crea este mensaje para salvar Argentina dale fuerte aplauso al Espíritu Santo y tuve la experiencia de andar con ellos yo los llamé los milagreros trajimos uno a nuestra iglesia con una tremenda palabra una tremenda unción como llaman ellos yo ya le he apagado los pasajes la ofrenda se la piden a unos 50% adelante ya se le había dado le había dado todo y de repente hermanos Dios no se donde sacó sobres a ese hombre y comenzó a repartir sobres y una ofrenda para su ministerio después que comenzó a darles palabras a todo el mundo le daban una palabra a todos le daban palabras una palabra una palabra y ese hombre llenó esos sobres como ustedes se imaginan y la gente da y yo decía entre mí bueno que mando soy culpable también de traerlos y yo decía entre mí pero bueno uno se levanta como pastora pero uno ofrenda para la construcción de la iglesia y cuando muchos 50 bolívares a este hombre le llenaron los sobres se los llenaron y yo decía el único que tiene la autoridad para sacar la lana quitarle la lana a las ovejas del pastor y vino otro y me lo le quitó toda la lana por dinero Jesús es el Cristo no es un profeta que simplemente recibió la palabra de Dios y la declaró temporalmente no Jesucristo era Dios la Biblia dice en el principio el verbo y el verbo era con Dios ajá y el verbo era Dios entonces Jesús es Cristo es el único camino para resolver para encontrarse con Dios es el único camino y aquellos que creen que Jesús es el Cristo les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios no necesitamos más profetas no necesitamos más profetas cuando uno trae al profeta a la iglesia la iglesia se llena y después que el profeta se va la gente que vacía tanto económicamente porque le sacan la plata y se van una vez yo trajo un profeta a la iglesia cuando estaba en este mover y entonces una prima me dice ese profeta no me gustó ¿y por qué? porque cuando yo me sentaba atrás le daba profecía a los que estaban adelante y yo que andaba buscando una palabra y cuando me sentaba adelante entonces le daba profecía a los que estaban atrás y yo andaba tres días buscando una palabra y nunca me dio una palabra ese profeta no me convenció como era prima familia yo le dije pero cabezona si usted quiere una palabra ahí está la Biblia amén denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo yo me asusté yo pensaba que no le estaba gustando el mensaje bájese no ahí está gracias fíjense como la gente se olvida en ese momento de la palabra de Dios por seguir al profeta este es el evangelio completo hermanos puro y original que Jesús es el Cristo no hay otro lamentablemente nosotros hemos seguido solamente a Jesús y predicamos por mucho tiempo esa Jesús hasta Jesús el Hijo de María hasta ahí y cuando nosotros predicamos de esa forma y enseñamos a la iglesia a seguir a Jesús el Hijo de María hermanos es pura idolatría y los que predican a Jesús no te lo veas cuando yo vi esto encontré esto hermano yo ahora analizo todas las predicaciones todos los predicadores al comienzo para que vean que llegan hasta Jesús nada más y predican hasta Jesús los profetas los apóstoles ellos nunca dicen Jesús en Cristo y se convierten en una idolatría fuerte hermanos y fundamentamos la iglesia solamente hasta Jesús y hemos olvidado como decía el pastor Satina Jesús 100% hombre pero Cristo el 100% Dios idolatría la mayoría de sus mensajes son cargados de idolatría yo lo digo por experiencia y por eso que la gente a veces no se fundamenta entra sale entra y sale porque hemos llegado ahora más hasta el evangelio de Jesús analicemos un poquito lo que hemos cambiado a veces es de local nada más de la iglesia católica a la iglesia evangélica lo que cambiamos fue de local nada más y les voy a dar algunas demostraciones para que usted vea que como es cuando predicamos hasta Jesús el libro de María es idolatría en Venezuela no es aquí pero hay un mover fuerte ahorita que en la fachada de la iglesia usted ve al pastor y la esposa entra a la iglesia más derecha el pastor y la esposa el pastor y la esposa y en el fondo el pastor y la esposa sacamos fue las imágenes y ahora metemos es la imagen del pastor y la pastora y yo casi caído en eso hermano casi un día le dije a mi esposa sáquate la foto arréglate vamos a sacar la foto porque iban a comenzar allá porque comienzan allá afuera y cuando yo le digo a eso a ella y me dice papi lo voy a hacer por obediencia pero de verdad no me gusta eso y eso en la noche lo voy a hacer por obediencia pero no me gusta usted sabe que el hombre es la cabeza del hogar verdad pero la mujer es el cuello y quien mueve el cuello casi caigo en eso mira la página web que hasta ni siquiera el nombre de la iglesia aparece ministerio Orlando García para las mociones miren las páginas que ni siquiera esos nombres de la iglesia los tienen allí sino por los nombres de ellos mi imagen idolatría en Venezuela hay iglesias grandísimas que ya el pastor no permite que le digan pastor sino papá y no digo nombres por ética por aquí yo sé que ha llegado eso papi mami pastor no papi y mami son los que hemos cambiado de lugar le voy a colocar otro ejemplo nada más el matrimonio evangélico es el mismo matrimonio de la iglesia católica sabe usted porque fue diseñado el matrimonio así de esa forma de la iglesia católica fue diseñado para darle realce a María visten a la novia igualito como una virgen es para darle realce a María en un matrimonio el novio es el que tiene que esperar ¿verdad que sí? ok y entonces el novio llega primero junto con el pastor pastor 15 minutos y entonces como pastor ¿qué pasó? no que la están peinando la están metiendo 15 minutos espérate 15 minutos 15 minutos más pastor ¿qué pasó? ya pasaron los 15 no que la están arreglando ¿cuánto? 20 minutos espérate 20 minutos cuando llega la novia ¿a quién aplaude? a la novia ¿verdad? y el novio esperando ¿es la novia? ¿quién es el que tiene que esperar a quién? es la novia la que tiene que esperar den un fuerte aplauso al Espíritu Santo ¡qué bueno! es la novia la que tiene que esperar el novio es el simbolismo del matrimonio ¿amén? ¿cuánto estamos esperando? al novio pero nosotros no tiene que ser así nosotros hicimos un matrimonio lo último matrimonio lo hicimos así le vamos a casarte pero como dice la palabra ¿entiendes? con el simbolismo realmente la palabra y eso trajo bueno pues ahora el muchacho es pastor y casó también una pareja así la novia tuvo que esperar y entonces yo me acordaba del chofá que tiene me metimos por internet esa es la marcha anunciada y dice ya sé en caso ya sé en bromo sacamos todo eso y entonces nos metimos por internet y sacamos un sonido de un chofá pero hermoso y cuando entró el novio algunos algunos aplaudieron ¿entiendes? otros sí entiendes entró el novio con el sonido de un chofá y fue algo totalmente diferente ¿por qué hermanos? porque nos gusta Jesús el hijo de María siguiendo la iglesia católica dentro los muertos hay que traerlos a la iglesia antes cuando estaba en vida no lo traíamos a la iglesia hay que hacerle nueve de noche cabo de año después que se muere idolatría Jesús el hijo de María no sé si aquí es así ahora hermanos ¿por qué? es una imitación de la iglesia católica ¿por qué? porque habíamos perdido el núcleo habíamos perdido el verdadero rey el verdadero sacerdote el verdadero profeta pero gracias a Dios tenemos esta revelación que es completa ¿amén? y estamos recorriendo y digo estamos recorriendo las naciones porque estoy comenzando para traer esta revelación pura original y completa hermanos en Eclesiastes es claro cuando dice que lo incompleto no se puede contar necesitamos creer es completo que Jesús es el Cristo Eclesiastes dice que lo incompleto lo torcido no puede enderezarse y lo incompleto no se puede contar si usted agarra un millete de 100 pesos me parece que estoy en Venezuela y lo parte por la mitad y van de la bodega a pagar él te va a decir no le falta la otra mitad igualito con el Evangelio si usted lleva la mitad nada más no se puede contar y aquí está en juego hermanos es la salvación escúchame me llama la atención cuando el Señor después que Pedro le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente le dice bienaventurado di a conmigo bienaventurado más fuerte bienaventurado bienaventurado ¿saben algo? a nosotros nos enseñaron que bienaventurado es tres veces feliz listo la palabra bienaventurado es tres veces feliz pero como siempre nos enseñaron algo incompleto ¿sabe que la palabra bienaventurado va más allá de tres veces feliz? porque tú puedes ser tres veces feliz en la mañana al mediodía en la tarde y listo la palabra bienaventurado allí la idea original es felicidad absoluta por toda una eternidad esa infelicidad divina celestial lo que el Señor le está diciendo ya a Pedro mira bienaventurado es decir está en juego hasta la salvación le está diciendo eres feliz bienaventurado de una forma absoluta celestial cuando dice la palabra bienaventurado es el reino de los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿as lo has leído? bienaventurado de los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos es decir la palabra bienaventurado significa eso vamos allá de tres veces feliz pero cuando creemos así de esa forma con la revelación completa está en juego hasta la salvación cuando creemos hasta Jesús el hijo de María bienaventurado cuando creemos eso entonces tenemos el gozo absoluto un gozo eterno por toda una eternidad eso es lo que le quiso decir allí a Pedro cuando la primera cosa que le dice allí bienaventurado es decir bueno Pedrito ahora si vas a gozar absoluto un gozo absoluto por toda la eternidad amén ¿por qué? por la revelación de que Jesús es el Cristo hermanos solo necesitamos se necesita una sola persona que le crea a esto yo quiero invitarles a Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 para que veamos algo interesante allí la historia de la mujer samaritana muy conocido ese capítulo hermanos tiene 42 versículos vamos a leer algunas nada más nosotros conocemos bien esta historia versículo 25 del capítulo 4 ¿están allí? dice la palabra de Dios así le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado ¿qué? el Cristo mire esta mujer ya tenía pues la revelación cuando él venga nos va a declarar todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo en esto vinieron sus discípulos y se amabilitaron que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que pregunto que hablas con ella entonces la mujer dice la palabra que dejó que su cántaro se fue a la ciudad y comenzó a hacer el evangelismo en esa región ¿quién era esta mujer? antes el Señor le había dicho en el versículo 15 la mujer le dijo Señor dame dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y van acá y respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto os ha dicho con verdad fíjense las condiciones de esta mujer la digna de ese de ese momento Jesús había caminado tantos kilómetros dice que estaba cansado y sin embargo en medio del cansancio él hizo el evangelismo una mujer despreciada una mujer que que nos imaginamos que las otras mujeres cuando la veían mira cuidado esa la quitó el marido a Julanito ahí viene la quita marido sin embargo era la digna que Dios tenía allí y dice la palabra que dejó su cántaro y comenzó a hacer el evangelismo dice el 29 28 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres ven y ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este él no será este él fíjense que el río de Jesús y entonces salieron a la ciudad y vinieron a él dice la palabra que llegó un momento vamos a avanzar versículo 42 y dice a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el salvador del mundo el Cristo fíjense mi pregunta hermanos ¿cuántos talleres de evangelismo hizo esta mujer? ¿cuántos encuentros preencuentros postencuentros escalera del éxito hizo esta mujer? ¿cuántas teologías hizo esta mujer? ¿cuántos años teológicos para cambiar una ciudad tuvo esta mujer? ¿cuántos talleres de guerra espiritual hizo esta mujer? no te dicen que es malo me voy preguntando ¿cuántos hizo? es más ¿cuántos ayunos hizo esta mujer para transformar la ciudad? ¿cuántas vigilias hizo? no es malo es bueno que ayunen y hagan vigilias pero ¿cuántas hizo la mujer? ¿cuántas vigilias hemos hecho para transformar una ciudad y ayunos para transformar la ciudad? esta mujer no hizo nada de eso solamente creyó que Jesús era el Cristo le dio un fuerte aplauso al Cristo no más nada no más nada ¿cuánto nos cuesta a nosotros? el dinero que nos cuesta el tiempo que nos cuesta llevarlo a la escalera al éxito lo ganamos lo discipulamos cuando estamos allá arriba está listo para enviarlo se regresa por la escalera otra vez para atrás yo voy para 30 años en el ministerio ustedes se imaginan yo tuve que pedirle perdón a Dios a la iglesia porque yo pasé a la iglesia por toda ola que llegaba a la iglesia a la Amparo a Venezuela vamos a hacer esto y nada y esfuerzo tras esfuerzo con lágrimas en los ojos algunos me entendieron otros no me entendieron ahí le perdón a Dios todo lo que llegaba a la iglesia todas esas olas y ahorita los muchachos lo testifican los pastores que tenemos ahorita olas tras olas yo me recuerdo que llegó una vez lo pusimos así el evangelio del terror unos muchachos por allá en Bogotá no sé dónde que se fueron al cielo fueron para la infierma y entonces vinieron a Venezuela y eso debe que pagarle una cantidad de plata para que viniera el testimonio y ahí también me dijeron que se descarriaron uno de ellos tan descarriado se dividieron que estuvieron en el infierno y allá vieron y no sé quién y no sé quién más y entonces en Venezuela también salió una ola o visitas recién una vez yo me preocupé porque todo el mundo iba para el cielo y para el infierno y venía otra vez y era el evangelio del terror a la gente le metió un terror y entonces la gente aceptaba a Jesús y a los días se iban de la iglesia con un miedo y un día le pregunté al Señor Señor porque yo hoy tengo más de 20 años 25 años en el evangelio y no vivo por ninguna parte y este tiene 6 años 6 meses y ya fue para el cielo y vino para el infierno le pregunté al Señor y entonces ola tras ola guerra espiritual allá llegó una ola fuerte en manos de guerra espiritual muy buena por cierto y eso al final quemaban gorras franelas no sé qué correas mira y vean el diablo en todas esas partes una cosita aquí no eso es un símbolo del diablo entonces sacárramala y quemaban todo esta mujer no hizo nada y la gente puro entretenimiento en la iglesia todo lo que era figurita eso es el diablo eso es el diablo y quemaban entonces una vez hicieron una fogata un cambio de eventos jóvenes y comenzaron a quemar todo todo lo que tenía de simbolismo satánico y eso inventaban cosas y entonces hubo una brisa y una de las franelas se levantó y hizo así algo así uy mire el señor representante a la serpiente mire el diablo como se levantó y era la brisa que levantó la franela la mujer samaritana no pasó por esto nada de esto y entonces ahorita en Venezuela escúchame le oren mucho por Venezuela los billetes de Venezuela los de menos valor le cambiaron la imagen de los próceres y sabe que imagen le metieron símbolos de muerte carabela el negro primero María Alonza las tres potencias satánicas son los billetes de Venezuela tremendo puras imágenes satánicas todas las del búho y uno se pregunta y ahora ¿por qué nos quemamos los billetes? antes era algo subliminal ahora una forma directa y así ¿qué se hizo deseamente hermano? solo se necesita una persona que le crea como la mujer samaritana y hay muchos casos hermano finalizo con el demoniado en Galería ¿no se acuerdan? toda una noche pasó Jesús por uno ¿y qué? ¿qué hizo él? solamente creer y transformó ¿qué? una región puede colocarte de pie un momento por favor solo uno que le crea que crea el evangelio completo puro original sin mezcla puede transformar una región puede salvar esta nación está aquí en esta tarde que crea que Jesús es el Cristo la palabra de Dios es clara hermanos dice que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo se convierte en mentiroso en anticristo y nosotros muchas veces creemos que el anticristo esté allá afuera y ese está adentro te adoramos en esta hora tantas cosas ¿por cuántas cosas hemos pasado solamente para entretener a la iglesia? ¿y cuánto esfuerzo hemos hecho hermanos? yo le doy gracias a Dios por esta revelación yo jamás me atreví a dejar la iglesia escúchame un domingo solo sola ahorita voy para 18 días dejarla sola y 15 días más aquí en Argentina porque tantas cosas que hemos traído a la iglesia que nos ponen una venda que nos ponen una venda y aún para hacer el evangelismo mundial en nuestros días eso nos ata con cuántas cosas quizás hemos contaminado y hemos traído pan inmundo a nuestro púlpito ¿saben por qué? porque hemos perdido el núcleo de la palabra cuando se pierde el núcleo se pierde todo Mateo 24 14 dice y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin porque eso también se perdió en nuestros púlpitos hoy nadie está predicando de la segunda venida de Cristo hoy no se va predicando y no se está haciendo el evangelismo mundial porque nadie está anhelando la venida de Cristo dice entonces vendrá el fin una vez que se ha predicado este evangelio ¿saben? y lo puedo decir aquí con firmeza las iglesias grandes en nuestro país ya no predican de esto de la segunda venida porque saben que si se predican de la segunda venida saben que se les termina el negocio que tienen el mercantilismo que tienen y tienen hasta temor de predicar de que Cristo que Jesús y Cristo vienen nuevamente nuevamente por si crees gracias a Dios porque usted tarde está aquí y pedimos que esta revelación entre a tu corazón y sé que evaluar nuestro ministerio evaluarlo yo tuve que hacerlo hermanos y todavía lo estoy haciendo lo estoy aprendiendo y por eso estoy aquí porque quiero aprender más porque es triste cuando se pierde el núcleo de la palabra pero hay felicidad cuando nosotros recuperamos el objetivo por el cual fue escrita la palabra de Dios porque cuando se recupera el núcleo se recupera todo den un fuerte aplauso al Espíritu de Dios por eso aplausos aplausos gracias aplausos Gracias.